Hemos puesto en marcha una reforma al sistema financiero para que vuelva al crédito, que es el que va a financiar la recuperación, y un plan especial de paga a proveedores para que haya menos morosidad y más seriedad en la atención de los proveedores, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, que conforman no solo la mayoría del tejido productivo de Cataluña, sino la mayoría del tejido productivo de toda España. Y quiero anunciar en este acto que el total de los recursos que vendrán a Cataluña por el plan de pago a proveedores será de 2.787 millones de euros, juntando los que vendrán para la comunidad autónoma de Cataluña, como para todas las corporaciones locales de Cataluña. Eso supone que se atenderán 450.000 facturas de toda la comunidad autónoma de Cataluña y podrán crearse más de 8.000 empleos en esta comunidad autónoma. Cataluña ha sido siempre una comunidad emprendedora, pionera y motor del crecimiento económico y de la creación de empleo en España. Para nosotros es una buena noticia que estos 2.787 millones de euros puedan crear más de 8.000 empleos en Cataluña en un momento tan difícil de la economía en toda España. Decirles también que desde este ministerio hemos impulsado una reforma importante, una reforma laboral, una reforma de la gente corriente, pensando sobre todo en los 5.300.000 parados que hay en España, pensando en los jóvenes que hoy tienen menos oportunidades y pensando en el tejido productivo que tenemos, en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos, que son el corazón del tejido productivo también en Cataluña. Gracias.